Dios les bendiga, pues acá nos encontramos con nuestra hermana Marta, hoy estuvimos en el evento de la quinceañera Katie, gracias hermana por hacernos parte de esta fiesta, queremos hacer este tipo de video hermana para que usted se exprese a la gente, a nuestros clientes, cómo estuvo el evento, cómo se sintió, cómo le pareció el evento. Estuvo muy bonito, la verdad, un buen servicio mi hermano, todo lo que ustedes hicieron fue maravilloso, el trabajo profesional, siempre dispuesto a las peticiones, a complacer lo que uno desea, así que yo lo recomiendo, busquen al hermano Tony, vean, DJ Tony y la hermana Liz, cualquier información ahí en Facebook, búsquenlo, DJ Tony, ya verán que no se van a arrepentir del buen trabajo que el hermano y la hermana hacen, así que estoy feliz y complacida por su trabajo que hicieron, muchas gracias hermano. A mí muchas gracias hermana Marta, pues recuerda hermanos amigos, búsquenos ahí en Facebook como Sonido del Cielo, DJ Tony, búsquenos en YouTube Sonido del Cielo DJ Tony para más información y para saber nuestros eventos, también subiremos lo que es un resumen de este evento hermana Marta. Amén. Así que gracias hermana. Gracias hermano.